En esta tarde, en esta calle tan bonita nos aparece en la que vinimos hace escasas semanas. La verdad se la aventaron de volada, ¿es cierto o no? Sí. Rapidísimo. Miren, les comentaba hace un momento que llegué que yo tomé mi... nos protesta... Bueno, sí, tomé protesta el 5 de marzo y el 6 de marzo tomo el teléfono y la primera petición de los ciudadanos fue de Pepe Cárdenas, que le hiciéramos la calle esta de su colonia, Mariano Azuela, y la verdad, un reconocimiento para él, porque hasta el último día siguió insistiendo y gracias a él y a los vecinos es que se hizo realidad esta calle. Por favor, denmelo un aplauso. Muchísimas felicidades, porque no nada más es pedir las cosas, sino también colaborar como ustedes lo hicieron, son un ejemplo para toda la ciudadanía, todos a por el grande. De verdad, cuando la gente ve que sí se pueden hacer las cosas, luego empiezan a buscarnos, porque en realidad creyeron en nosotros y se ven reflejados no solamente los impuestos que pagan cuando ustedes van a pagar el agua, sino también todo lo que hicieron, lo aparte que ustedes pusieron fue fundamental. Muchísimas gracias por creer en nosotros. Y a los escritores de la población de Ciudad de Unmán, municipio de Zapotlán, el Grande, Jalisco, representados por la mesa directiva, queremos externar nuestro más profundo y sincero agradecimiento por su gestión para que el proyecto de la calle Mariano Azuela se concretizara, quedando ya en la realidad la pavimentación hidráulica. Asimismo, extender ante ustedes el agradecimiento al organismo descentralizado de Zapasa y a su director Juan Fiero que nos tomó en cuenta para que pudiésemos lograr esta obra. Sabemos que los recursos de cualquier administración nunca son bastos para tantas necesidades, pero la culminación de esta calle demuestra que juntos sociedad y gobierno se logra más. Les voy a decir una cosa, cuando yo entré, yo empecé en octubre del año pasado en el organismo de agua potable y una cosa que me llamó mucho la atención cuando empezamos a analizar cuáles podrían ser los proyectos para el año 2021 era que tenemos más de 80 calles con problemas de drenajes, con problemas de drenajes colapsados. Nuestras redes tienen más de 50 años, en muchos casos tenemos problemas de descargas que se están cayendo, tenemos socavones. Es un problema muy serio que deben tomar en cuenta las autoridades, las que estamos, las que vendrán, porque poco a poco se tendrán que seguir avanzando. El principal, una de las cosas en las que yo puedo fundamentar la inversión que hicimos es precisamente que tuvimos que cambiar todas las redes sanitarias, todas las redes de agua, las tomas, las descargas. Vamos a tener la oportunidad de a lo largo de estas cuatro semanas inaugurar ocho calles en la misma situación que la de ustedes. Los vecinos están aportando el concreto y nosotros estamos poniendo todo lo demás en la obra, las redes sanitarias, las redes de agua, las descargas, las tomas, los brocales que son las tapas que dice el maestro que también... Y aquí les habíamos dicho que íbamos a tardar seis semanas, eso se les había comentado. ¿Cuántos nos tardamos, maestro? Se lleva mejor la cuenta que yo. Un poquito más de tres semanas y estamos aquí ya inaugurando la obra. Sí, güey. ¿Qué es lo que hacíamos?